Saluditos, 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 gordiales, aquí tenemos a la dama de las buenas noticias. ¿Qué está pasando de neta? ¿Qué tiene usted? No, que como andamos bien noche grabando, te dije, doña Julita, ¿qué me puede dar la mata? Así es, ya son las, ya son las, ya son las, ya son las cero horas. Las doce son ya. Sí, pues sí, ya son las doce. Sí, pero como siempre nos gustan ya en la noche, ¿verdad? Sí, las paracaidistas. Ah, me asustaron cuando se me va. Sí, la dama de las buenas noticias se va a quedar, dice yo, porque tengo que trabajar. Entonces, ¿qué me comenta de neta? Para mí, ¿no? Sí, yo. ¿Quién llama? ¿Quién en casa? Sí. ¿Quién en casa? Ah, bueno, también. Sí. Aguanta en el suelo también ella. Ah, no. Sí. ¿Usted no aguanta en el suelo? Pero aguanta, no, yo no. Ah. Sí, sí. Pero ella sí aguanta. Yo diría que mejor en el suelo y no la ve, porque estás cerrada de la cama y cae en el suelo. Sí, pues sí. Sí. Sí, ahí le ponen. Un poco de ceniza se le pone. ¿Ves? Sí. Mejor aguanta y puerta para que se le colchone. Sí. Bueno, son momentos. Habíamos visto a Doña Salomé. Sí, ahí se le pone. Nosotros sí estamos. Ah, de verdad. Como dice el profe, son momentitos. Sí, son puros momentos. Son ratitos, pero no siempre tenemos la oportunidad de estar comunicando. Ajá, ajá. Verdad, porque a veces ni yo ni ella los vemos. Ajá. Hay ratitos que se puede, hay ratitos que no. Sí. Sí, es verdad. Pero mire, oí un zumbido. ¿Qué es? ¿Se oye? La de ella. Ah, la refre. La refre. Ah, vaya. Bueno, excelente. Aquí tenemos entonces a Dinita Viera, que se va a quedar en la macca. Dice, se va a quedar en el suelo. Sí, sí. Es la macca en el suelo. También se vale en el suelo, Dinita. Pues sí. Petate. Yo la he hecho a la vez para que no se volví. Sí, sí. Petate. Petate, ponga. ¿Petate? Sí. Ah, por la manera. Y hay luna grande, así que se puede quedar afuera también para que mire las estrellas. Ah, sé que no se puede ver una lluvia de estrellas. Sí. A ella le fascina. A ella le fascina. Estar viendo el... Y póngale una vaca por ahí también, cerca. Está muy bien. Sí, ahí va a estar feliz. Una cabrita. Una cabrita. Sí. Ah, ya sé por dónde va y no me lo diga. No, en serio. Si le gustan las cabras. Sí, ya ves ya. Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Sí o no que le gustan las cabras? Sí, son bonitas. Sí, es bonita. Las vacas le gustan. También las vacas. Vaya. Sí, es que el día vimos. Sí, es que el día vimos. Sí, cuando lo grababan viendo videos al canal de palitas. Sí. Es cierto. Le fascina. Póngale una. No sé que son bonitas. Pero si no tiene cabras ni vacas, aunque sea una gallina, póngale. Ya no puede ser bonita. Sí. Bueno, ya no amanece la gallina. Son momentitos. ¿Sabes por qué no me haces? Va a ir lejos. Va a ir. Si la cama se va a hacer. Sí. Las plumas. Las plumas va a encontrar. No, ni las plumas. Ni las plumas. Sí. Sí. Porque no creo que la desplume. Oye, están de moda. Me la voy a dar un punto de plumas. Están de moda los coyotes, las coyotas. Son momentitos, sí. Pues sí. ¿Para dónde van los coyotes? Por ahí se quedan en los patios, ¿sabes? De vida. Se comen la gallina. Sí. Bueno, entonces, Dinita. Si te vamos a doña Salomé, porque una angelita de amor y bondad, una de nuestras angelitas guardianas, la mando a llamar, porque le envía 20 nubes. Guau, mire, un regalo para usted. ¿Qué le parece? Bueno, este vamos a... El día que me lo han mandado, pues Dios se los pague, ¿verdad? Es una de nuestras angelitas. ¿Se acordó de usted? De las niñas que fueron ahí. No, así se llama. Así se llama. Sí, correcta. Ah, bueno. No, usted no tiene... No la conoce a la persona. Para nada. Ah, vale. Es una de nuestras angelitas que colabora. Sí, con las personas. Que seguramente es desde fuera del país. Sí, claro que sí. Que Dios me la bendiga y muchas gracias por todo lo que hacen con nosotros. Esta mujer compra unas vitaminitas. Ah, vaya. Unas vitaminitas. No, si no, me compro unas inyecciones para el dolor. Bueno, le hace bien, la verdad, a tus cosas. Ajá, para. Aquí, por dolor de cabeza, va. ¿A quién fue la bendición, entonces? Sí, y esto fue. Bueno, para eso me va a servir. Sí. Sí, y después. Dios ha hecho esto, pues. Pues en esto lo voy a invertir. En una medicina. Qué bien. Bueno, excelente. Para que se cuide. Muchas gracias. Dígaselo a usted, porque de todas maneras la va a ver. Ah, vaya. Pues entonces yo vivo agradecida con esa persona. Con nuestra angelita. Con nuestra angelita. Pues muchas gracias por todo y que Dios me la bendiga. Y la colme de bendición. Bueno, así las expresiones de agradecimiento por parte de doña Salomé. Ajá, denita. Coménteme. Yo muy feliz y muy agradecida con ella también por estar siempre pendiente. Me dijo, de casualidad, Ana por Ciudad Obrera. Le digo yo, no andamos, pero podemos ir. Le dije yo. Entonces me dijo ella, pues quiero que me la lleve 20 dólares. Entonces cuando son ya las cero horas con siete minutos estamos acá. Nosotros. ¿Cuál es cero horas? No, pues sí. Noche, ¿verdad? Noche, pero ahí estamos. Yo no sé por qué usted me gusta venir noche. Pues sí, así me traen por acá. Para caidista, ¿verdad? ¿Y le gusta caer en la noche? ¿Por qué no le gusta que nosotros vemos cómo cae? Bueno, a mí no me ven. Aquí la señora, ella dice que cae en el suelo, ahí se queda. ¿Y usted no cae? Cae redonda ahí. ¿Y usted cómo cae? ¿Usted no cae en redonda o no cae en mirada? Tengo que irme, ¿verdad? Sí. Son momentos. Así que entonces estamos aquí disfrutando con doña. ¿Verdad que? Una gran alegría. Sacos. Pues sí, son. Es que son momentitos. ¿Verdad que son momentitos? No les ha dicho nada a Chepe Loco. Chepe Loco, sí. Ah, ya, ya. Vaya, estaba Pachita Río. Ya le iba a decir yo a Chepe Loco. Cuando la vi reírse así, dije yo, ya se habló de Chepe Loco. Chepe Loco, vaya, entonces. Ya sé yo. Entonces, Chepe Loco, saludos para Chepe Loco. Pues sí, porque, bueno, me cansó a ruido porque nunca había escuchado yo así en esta frase, de Chepe Loco. A ese nombre, pues sí, porque. Dije, Chepe Loco. Y yo le dije, va, Chepe Loco, sí, no sé si le dice. Pero de loco no tiene nada, le dije yo. Yo no lo tenía viendo. Bueno, saludos para Chepe Loco. Bueno, saludos, ¿verdad? Por ese Chepe Loco, ¿verdad? Pero a saber qué eloquencia es la que tiene él, ¿verdad? No ha de ser una locura, no quiere ser una de las buenas. Bueno, excelente, entonces. Loco, loco, ¿verdad? Loco, loco. Bueno, excelente. Entonces, aquí está Doña Salomé. Salude también a Chepe Loco. Yo me quedo ahí pensando, ¿verdad? No, pues sí, pero no, te es solo. No, como a veces uno piensa que la persona se va a molestar porque le digan así, ¿verdad? Sí, no, pero como él se apuesta así. Pero como él se apuesta así. Él se apuesta así, sí, sí. Porque yo a la niña le dije, le dije, no, no, es otra persona. Ah, es otra persona que es en el video. Bueno, entonces, mándenle saludos, entonces. Un saludo, dije. A Chepe Loco. ¿Qué pasó en esto? Nada. O sea, es que la notoria. Era la reacción de Doña Salomé. Quisiera decirle y no quisiera decirle. Es que como soy poco. O sea, usted dígale, hola. Es que se ha puesto así, es que se ha puesto de apellido, o sea, de nombre, Chepe, de apellido, ¿no? Bueno, entonces dígale, hola, Chepe Loco. Saludes a Don José, pues que... A Don José Loco, no, no. No, ahí le quitó la gracia y le dejó la locura. ¿Qué pasó? No, es Chepe Loco. Oh, Dios mío. Chepe Loco, bueno, mamá se encarga, pues que sea así. Chepe Loco. Que la aceptó a Chepe Loco, mamá se encarga. Solo que... No le vaya a decir Chapo, solo Chepe. Sí, Chepe Loco. No, Chapo Loco no, no. Ay, no. Chepe Loco. Sí. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Un aplauso. Un aplauso. Lo dijo, lo dijo, lo dijo, pero lo dijo. Vaya. ¿Cómo dijo, perdón? Chepe Loco. Loco. ¿Cómo dijo? Saludos para Chepe Loco. Gracias por ver nuestro video y por comentar siempre. Muchas bendiciones para él y su familia. Bueno, saludos cordiales. No sé dónde vive, pero Chepe Loco no importa. No importa si vive. Sí, Chepe Loco. Que llegue su salud y todo. Chepe Loco, saludos cordiales. Hasta ya te está bien, pero no sabemos. Por supuesto. Yo me saludo en un video, así que a veces vamos a ir más de un video. Entonces. Ah, vaya. No, de hecho, es el más saludado. Bueno, sí. Sí. Por su apellido. O sea, ni a María Reyes saluda tanto, ni a Angelito de Canadá. O sea, ¿qué pasó ahí? Chepe Loco. Bueno. No, también está sufrido a Angelito. Ah, vaya pues. Saludos. Saludos para nuestras angelitas también. Saludos cordiales de amor y bondad. Sí, claro. A todos. Sí. Vaya pues. Porque no las conocemos, pero viven en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿verdad? Tal vez no esas personas directamente van con nosotros, pero sabemos que tienen ese carisma, ese corazón, ¿verdad? De ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Independientemente de cómo se llame, que nosotros las conocemos. No importa que se llame Chepe Loco. No importa que se llame Loco o que nos llame. Un medio Loco. Un medio Loco. Un medio Loco entero. No sabemos, pero sí, ¿verdad? Que el libro vendía en gran manera. Nosotros. No solo el Chepe Loco, sino que las demás personas. Volvemos en breve. Con más y mucho más. Saludos para todas las peticiones. Hasta pronto. Bye. Saludos. Saludos.